Porto Guerrero espera atrás el pase Flores controla Flores, Flores ahí está Se salva de milagro Garcilaso, de milagro no llega el primero de la U Aparece Flores, se abre un abanico de posibilidades en el área para la U El más influyente remató cerca de primero la U Si y el partido de Porto Guerrero importante ganando siempre en la espalda El ecuatoriano para Flores, para su pierna izquierda y Caicedo